Música Un 15 de julio del año 2009 se jugó el partido de vuelta por la final de la 50ª edición de la Copa Libertadores de América fue entre nuestro amado Estudiantes y el Cruceiro de Brasil la primera final en La Plata había terminado empatada en cero la cosa parecía ponerse complicada para la revancha en Belo Horizonte el hecho de que nos recibieran con banderas y bufandas decretando ya como campeón a Cruceiro nos alimentó el corazón copero la cancha era un hervidero más de 50.000 hostiles y cargadores brasileros habían rebalsado el Mineirao en lo que suponían una segura fiesta 5.000 corazones pinchas con ritmo y calor de copa libertadores latían al compás del aliento sabedores que eran representantes de todo el pueblo pincharata que en cada rincón de la ciudad de La Plata cumplía con los ritos necesarios que en cada rincón del planeta cada pincha se sabía representado por ellos y por eso debían multiplicar sus fuerzas en el aliento para que la voz de cada pincha le llegue a todo el plantel que esta noche cueste lo que cueste esta noche tenemos que ganar el primer tiempo se jugó de manera inteligente el pincha apretó, marcó y jugó llegamos al entretiempo enteros y con la fe intacta al comienzo del segundo sacan un bombazo que no iba a causar gran daño a Andújar pero quiso el destino que rebote en el chavo de Sábato y la pelota cambió drásticamente la dirección y entró abajo en el rincón inalcanzable uno a cero abajo de visitantes la fiesta había comenzado del silencio temeroso pasaron a la algarabía total el gol es como un mazazo, es cierto pero esa es nuestra historia y ese golpe lejos de marearnos nos despertó los corazones de los once leones que inundan con su coraje la verde gramilla del Mineirago empiezan a latir más fuerte las cinco mil almas saben de difíciles y emprenden un aliento conmovedor bajan los gritos de guerra se iluminan en el cielo las estrellas que nos guían los puños y los dientes apretados de los jugadores y el aliento inagotable del pueblo pincharata dicen que en este partido no está nada dicho aún que festejen antes de tiempo que se la crean que exhiban banderas dándose por campeones cometen un enorme y garrafal error si creen que vamos a claudicar cinco minutos les duró el festejo y el bullicio con la cabeza fría y la sangre hirviendo Celay descargan la brujita Verón que la toma en la mitad del campo sereno, con calma hace la pausa necesaria alguien libera el carril y el samurái pasa como un tren con exquisita pegada Verón le sirve la pelota Celay que mete el centro para que Gastón la gata Fernández la mande al fondo del arco ¡Gol! ¡Vamos! ¡Pincha de mi alma golazo! ¡Explota la tribuna pincharata! Silencio atronador en el resto del monstruoso estadio David silencia Goliat empieza a oler a estudiantes hay olor a noche de copa imágenes pasan por nuestra muerte los cuentos de nuestros abuelos de nuestros viejos es la mística son los huevos es la escuela la que premia el esfuerzo y el sacrificio la que nos invita a superarnos hay olor a león y vamos por más como siempre solos contra todos dando batalla desde abajo con humildad 27 minutos córner a favor y mandamos a todos para arriba llega al rincón la bruja Verón como fuente de esperanza la pelota vuela al área se suspende en el aire y con un salto plástico inolvidable es Mauro Boseli que mueve toda su humanidad para cabecear con alma y vida la pelota pica y sale como un misil al palo izquierdo del arquero ¡Gol! ¡Gol! ¡Carajo! ¡Que se revienten las gargantas! ¡Gol! ¡Pincha de mi alma! explota una vez más la multitud albirroja alegría absoluta inconmensurable abrazos interminables abrazos interminables el llanto incontenido una nueva proeza heroica y todavía falta así se juega cara de perro sin entregar un centímetro suena el pitazo final del chileno chandía y el beso de la gloria desciende sobre estos jugadores sobre el cuerpo técnico comandados por el gran Alejandro Sabela gracias por cumplirnos el pedido les pido a los jugadores la vida por los colores lo único que quiero es ver al pincha campeón de la libertadores somos tetracampeones de América ya no hay generación pincha que no haya visto a la escuela de estudiantes alzando la copa libertadores se saborea otra vez el dulce néctar de la proeza continental esa proeza que nos contaban nuestros viejos y abuelos el nombre de estudiantes de la plata recorre una vez más el mundo es un delirio rojo y blanco el mineirao es una fiesta la ciudad de la plata gracias campeones salud pueblo pincha rata que lindo pero que lindo es ser hincha de estudiantes de la plata